¿Qué es la Universidad de Guadalajara? Para mi familia y para mí. No, pues la verdad yo creo que desde un principio si no hubiera visto la opción de la beca, pues no hubiera sido como que posible haberme trasladado hasta allá, tanto a la escuela. O sea, no veo como que una manera de haberme ido porque pues las rentas salen caras. Entonces, como que no teníamos los recursos para rentar allá. Igualmente el pasaje para estarme trasladando todos los días, pues como que no. Desde que entré a la prepa, pues vi que existía la beca, me empezaron a platicar. Entonces metí lo que es la documentación y fui aceptada. De hecho, desde antes, pues se empezaron como que los cursos de inducción y me permitieron estar en la casa en la que estoy ahorita. Pero era como un lugar provisional, mientras que me daban bien los resultados si había sido aceptada o no. Ya después me aceptaron y de hecho me quedé ahí mismo en el lugar que me dieron desde el principio. Mi nombre es Erika Burgos Martínez, egresé de la licenciatura de enfermería y soy de la estación San José. Cuando entré a la preparatoria, elegí el bachillerato de químico biológico y pues me agradó. Veía enfermeras, veía cómo trabajaban y se me hizo una carrera muy humana. Que es una de las mejores universidades que existen, más que nada pues en la ciudad de Zacatecas. Y pues fue lo que, es como una oferta educativa donde se acomodó más a mis posibilidades y de mis papás. En Fresnillo no había, no había la oportunidad de estar estudiando, de ejercer una carrera, una licenciatura. Y en Zacatecas sí, no se me hizo eso. Bueno, por medio de familiares, tíos, primos que ya fueron egresados de ahí, me recomendaron, hablaban sobre cómo se estudiaba ahí. Sí, pues, cómo se trabajaba y me motivaron. Bueno, pues yo recibí beca de hospedaje y de alimentación por medio del CASE, las cuales nos apoyaron bastante. Porque sin ellos pues no hubiéramos tenido la posibilidad. Tuve varias recomendaciones de varias personas, las cuales me dijeron que su nivel de estudio era muy bueno. Entonces, ellos me alentaron a elegir, a optar por ir por la UAS. Al principio se había sido un poco difícil el adaptarme, era algo nuevo para mí. Después fui conociendo a los profesores, a los maestros, fui conociendo a su nivel académico, el cual me pareció muy bueno. Me parecían sus clases muy buenas. Comencé a adaptarme un poco más. Y estar allá me dio nuevas experiencias, me abrió nuevos campos y principalmente eso, las nuevas experiencias que me dio. Bueno, para mí es una satisfacción ver que mis hijos están saliendo adelante. Pero doy gracias a todo el personal, al CASE, a todo el personal que se encarga de, en este caso, de las becas de hospedaje y alimentación. Porque yo sé que sin ese apoyo no hubiera sido todo posible hasta ahorita, como yo veo que está marchando todo. Para mí es una satisfacción y estoy muy agradecida. Yo les aconsejaría que les den oportunidad a sus hijos, que los impulsen, que los apoyen. Que hay muchos apoyos para los estudiantes, sobre todo el apoyo de hospedaje y de alimentación que se les otorga. Para mí es una muchísima ayuda. Porque ya es un gasto muy grande menos que se nos, pues que nos ayudan a los padres. Me ha ayudado bastante a mi familia, a mi casa, principalmente porque son gastos que me estoy ahorrando y le estoy ahorrando a mi familia. Que el CASE nos da muchas oportunidades a los estudiantes que somos de fuera y que tenemos pocos recursos. Entonces, si la beca me parece un gran apoyo, tanto lo que es lo de hospedaje como alimentación, pues nos ayuda mucho. Pues que estoy muy agradecida tanto con la UAS como con el CASE que nos ayudó. Sin ellos no hubiéramos avanzado así. Muchas gracias a la UAS. Muchas gracias a todo el personal de la UAS, a todo el personal del CASE. Estoy muy, muy agradecida. Muy agradecida. UAS